las blancas, las blancas, los bonzos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los dalles de gobierno, todos los que robaron, los que se manifiestan, y los que se olvidaron, la persecución en los golpes del Estado, el Padilla y López, el Chimados, el peso de la Polite, el grima de los campos de la invasión, los movimientos y los hombres, y los hombres, y los hombres, y los hombres, y los hombres. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, c-ch-ch-ch-ch. Oh, s-ch! Oh, oh! Oh, shit. Oh, lo que sube. Oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my god! You know they can spit really bad if you go near. ¿No? No, no. No, no, no. No, no, no. ¡No! No, no. ¡No! ¿Están listos? ¿Están listos de leche? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pink, pink.